Tenemos una gasolínea increíble y te voy a explicar el porqué. A lo largo de todo este tiempo hemos venido hablando sobre todo del diésel, el análisis de mercado de los combustibles, eran basados en el diésel e incluso os he dicho que próximamente iba a salir una analítica de las gasolinas. El coste de analizar las gasolinas es de 20.000 euros cada una de las gasolinas y como quiero que se analicen muchas gasolinas del mercado, pues esto, la pasta que hace falta para ello, pues me hace estar buscando alternativas. Tengo que buscar muchos laboratorios, estoy hablando con muchos, a ver quién quiere contribuir a hacer este análisis de mercado de las gasolinas y por eso estoy dilatando el tema de ensayar esta gasolina. Pero, entre tanto, sí que te puedo decir que el Exo P1095, es decir, nuestra gasolina de EasyGas, es un aditivo que es el XTX2, ¿vale?, espectacular, porque es el único del mercado que mejora las propiedades del combustible para coches de gasolina inyección directa y coches de gasolina inyección indirecta, ¿vale? Todo el resto de las gasolinas que hay en el mercado, y aquí no me equivoco, porque además, sabéis que si me equivoco, va a venir esa petrolera y me va a dar, me va a dar en los juzgados, o sea, y aquí no me equivoco cuando digo que la única gasolina y, en consecuencia, su aditivo que mejora los dos motores, el directa y el indirecta, es el nuestro. El resto de las petroleras solo trabajan la inyección directa, seguramente porque es la más popular o la más numerosa, es cierto, hay más motores de directa que de indirecta. Bueno, pues repito, solo el nuestro hace este trabajo. Si tú consideras que hay otro combustible en el mercado, porque alguien lo ha visto, porque alguien lo ha dicho, que sí que también favorece la inyección indirecta, su aditivo, bueno, primero que tenga aditivo, lo importante, si no tiene aditivo no mejora ni el uno ni el otro, primero que tenga, segundo, ¿cuánto tiene? Nosotros tenemos 1.000 ppm, ¿vale? Por eso se llama Exo P1000, y tercero, que mejore ambos motores. Si tú crees que hay en el mercado otro combustible que hace todo esto que estoy diciendo yo, por favor, comentarios, estoy encantado de aprender. Ojo, por favor, desde el respeto, que no me ponga como muchos me dicen, tu combustible es una mierda. Repito, desde el respeto, con esto ya lo he dicho. Que gracias por los comentarios que me vas a poner, que seguro que sí. Hasta pronto.